¡Tres, dos, uno y vamos! Señoras, señores, jóvenes, jovencitas, infantes ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren muy, muy bien Este es un video feliz, épico y bonito Porque pues es el primer video del año La cara de... la cara de... Es que si pudieran verla, neta ¿La puedo grabar, tantito? ¿Sale a tu rincón? No, 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 no Esperamos que hayan tenido unas fiestas muy, muy bonitas Que hayan comido demasiado y que hayan bebido más Y pues vamos a platicar de una serie un poco extraña Concernante, porque yo quedé consternada después de verla, ¿no? Y bueno, vayamos a ver por qué me consterné tanto Hablaremos esta vez de... Yo tenía mis dudas acerca de verla Pero la verdad es que me llevé una grata sorpresa La verdad no creí que fuera como que gran cosa No, no lo es Pero sí era más de lo que yo esperaba La nueva serie dramática de A&E Creo que se llaman los estudios A&E Que nos cuenta la historia de Beck Una chava neoyorquina Estudiante, creo que de poesía o de filosofía Con un buen de problemitas Y de crisis existenciales O sea, la pobre chava de verdad que no sabe qué hacer con su vida Es un desastre, es un desastre la mujer Pero un día de repente parece que la vida le sonríe Y Diosito, papá Cristo Le manda un rayo de sol Para conocer a un vato bastante lindito Llamado John Detrás de esa máscara y esa carita perfecta de angelito que tiene Tenemos de verdad a alguien enfermo A una acosadora O sea, a un güey de otra Tiene pedos, tiene pedos el pobre No es ninguna casualidad que ella se haya enamorado de este vato Digamos que esta serie lo que nos muestra es la patología del amor El vato de verdad cree que está en lo correcto Que él no está haciendo nada malo Que es hasta normal Que es algo que cualquier persona haría pues por eso Justificando bajo el amor Y a lo largo de sus 10 intrigantes y enganchantes episodios Pues vamos a ir descubriendo realmente Hasta dónde está dispuesto a llegar pues este fulano, ¿no? Y por supuesto que sabremos aspectos de su historia O de su vida pasada Por los cuales pues se orilló a que se enfermara de esta manera, ¿no? Pero de verdad no es una serie que vaya a merecer un Emmy O que vaya a ser altamente reconocida Pero la verdad es que tiene una energía bastante peculiar e interesante Tiene un ritmo bastante, bastante frenético Que seguramente lo va a convertir en el guilty pleasure De muchísimas personas fans de esta plataforma Dentro del realismo que tiene Porque sabemos que esto es algo que podría llegar a pasar También es que tiene sus partes como jaladonas así De oye, eso no pasa Perdón, perdón, perdón Sí tiene partecitas como que dices Ay, no manches, qué jaladonas O sea, eso no Eso no No pasa, no nada Pero pues bueno Te mantiene entretenido dentro de todo Lo que yo siempre cuestionaré Es cómo le hacen para grabar en Nueva York Cuando está poblado de gente Y no se puede ni pasar O sea, pues bien No sé cuánto les haya salido la renta Pero sabe que le invirtieron No creo que recuperen su inversión Pero hubo un buen resultado de por medio Si no hubiera estado un poquito mejor O más fuerte El guión de los demás Para darle ese push que necesitaba Pero bueno, la verdad es que no nos quejamos del resultado Está bien Está bien Para un domingo que no tengas nada que hacer Y debemos reconocerle que al final de todo Con sus altas y sus bajas Pues es una producción bastante audaz e inteligente Así que aguado con el atole Señores y señoritas Con lo que publican en Facebook Porque no saben qué enfermito Ande por ahí Y lo pueda buscar O ligar O interpretar Y pues ¿a qué quieren? Y bueno amigos Ya ha llegado el momento De pues darle nuestra calificación Aquí calificamos de todo Nada muy increíble Pero tampoco algo que no desees ver Al contrario Yo creo que va a ser tan querida Como odiada Algo así como crepúsculo O sea, es una moneda al aire Pero bueno Aquí en la cartelera vamos a darle Tres palomitas De cinco Por estar entretenida Y bueno amigos Eso ha sido todo por este video Recuerden suscribirse Con un botoncito Que está por aquí abajo Aquí van a estar las redes sociales De la cartelera Para que vayas Y pues nos sigas Y te enteres De todo lo que andamos subiendo A veces ni yo me entero Hasta que me dicen por ahí Pero pues bueno Que no les pase ¿va? Y bueno Con eso nos despedimos Por esta vez Eric Eric, muchísimas gracias Como siempre Por acompañarme La otra voz De verdad que no la reconozco No sé quién sea Ni me interesa No, no es cierto Baby, ya te amo Yo me despido Y los dejo Para vernos En una próxima vez Los amo Un beso en sus pompis Corte y Queda Un beso en sus